¡Hola, Roberto! Para que viví soñando yo También a mí me pasó Yo por ahí tuve una voz Que jugó con cariño Y todo el alma me ardió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien, mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras, ¿qué le digo? Pero mientras, ¿cómo le hago? Para olvidar a esa mujer Que jugó con cariño Y pidemos su rechilla Yo te invito mi la vida Que con cariño Y quiero que no hay aquí Aunque va, aunque va Y yo te invito mi amigo Que colpartan mis penas Y que toquen mariachi Y cantemos por ella Y yo te invito mi la vida Y que con cariño ¡Gracias!